Bueno mis hermanos, ya quedó listo el servicio de la Pantera Negra, cambió de aceite y había una manguerita rota, así que aprovechamos y se la cambiaron para que no pierda el agua. Y aquí les voy a presentar al amigo que está haciendo este servicio. ¿Cómo es su nombre, brother? Mi nombre es Elmer. Don Elmer, ¿hasta dónde va usted? Pues yo voy donde la raza me llame. Ok. Soy off-surfing de 24 horas. Ok. Mi trabajo es asistir al cliente. Ajá. Mi trabajo es hacerles el trabajo más rápido que se pueda, por supuesto con garantía, ¿verdad? Soy un road service, hago servicios, todo lo que es mantenimiento. ¿24 horas me decías? Sí, 24 horas. Ok, 24. El cambio de aceite lo hizo aquí media horita, rapidito, y muy buen cambio. Ok, ¿dónde lo localizamos? Pues yo radico mucho más en lo que es Fontana, Rancho Camonga, Ontario y Chino. Ok. Esas son mis áreas, pero salimos también para afuera. Ok. Bueno, ahí les voy a dejar la información, teléfono de contacto y todo, para el que lo quiera llamar. Claro, sí, aquí estamos para, a sus órdenes, si gustan, aquí estamos. Perfecto. El señor está muy bien equipado, hace un muy buen trabajo rápido, y ustedes saben, mis hermanos, que yo no recomiendo algo si no es bueno. Así que, muchas gracias, don Almer, muchas gracias, y aquí estamos a la orden para todos. Gracias. Mis hermanitos, muy, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Weather for Texas. Por ahí están mis amigos Los Chivos, no sé si usted es el que los conoce. Ahorita vamos a darle un vistazo. Disculpen, no sé si el audio vaya a quedar un poquito mal, porque está todo el mundo con los camiones encendidos, los CPU, está haciendo un calor decente. Bueno, ya ahorita está un poquito más fresco, pero vamos a darle una limpiada a los cristales de la Pantera, porque llegamos bien llenos de moscos. Ahorita les muestro los secretos de belleza de la Pantera, ahorita les muestro este, lo que uso para limpiar a la Pantera. Ah, espere, primero nos ponemos los guantes. No vaya a ser que, no vaya a ser que se nos dañe el manicure. Ante muertos, qué sencillo, ¿sí o qué? Bueno, esto es como, mire, uno de uno y otro de otro, gajes del oficio. Mis hermanos, la cosa está, la cosa está bien, la cosa está, vengo con dos entreguitas aquí en Dallas, Texas, facilito, facilito. Lo malo es que es una para el lunes y otra para el martes, no me pudieron cuadrar las dos el mismo día. Entonces, pues, hay que esperar todo un día para hacer una entrega, pero bueno, no siempre son como uno quiere que sean. Entonces, mire, estas bombitas son muy útiles, a ver si se está viendo. Estas bombitas son muy útiles, aquí traigo jabón y agua, y esto solamente hay que bombear un poquito. Porque con la sola garrita, la sola valletita, el trapito, y el limpiacristales, no le quito uno todos estos moscos. Pero así sí. Nomás aquí con cuidado no ir a salpicar el compañero de al lado. No vaya a ser que se nos ponga como Alberto del ER, que no le gusta que le salpiquen el camión. Y aquí vamos, sacando todo esto. Aquí llevo por lo menos un kilo de carne en moscos. Tan grandes los carajos. Ay, perdón el movimiento, pero es un movimiento de cadera. Y ahora, tenemos aquí esta que es un poco más grande, pero esta es pura agua. Lo mismo, le metemos aire. Y limpiamos aquí un poquito. A ver si nos salpicó la cámara. Y ahora, le hacemos así. Ay, disculpen si no se ve bien. Estoy improvisando, pero... Necesitaba las dos manos libres. Ok. Es que no me traje una garrita para limpiar acá. ¿Ves? Las fallas del directo, las fallas del directo. Necesito una garrita para sacar ese exceso. Ya tiene varios golpecitos de piedras. Por aquí hay uno. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Afortunadamente son de esos que... Que no se sigue rajando el cristal, ¿no? Son pequeñitos. Ok. Voy para otro lado. Aquí le hacemos el mismo procedimiento. Bien. Nada como tener los cristales limpios. Por visibilidad. Por higiene. Por presentación. Por todo. Pero sí, pues llega el momento que... Anoche me quedé ahí en El Paso. Texas. Llegué bien en Mosquitava ahí. Ya lo limpié. Pero esta mañana pues me arranqué para acá. Y otra vez se en Mosquitaron. Y eso que ayer... Ayer lavé la pantera ahí en Illinois, Arizona. Pero bueno. Esto es parte de... Parte de la normalidad. En esta temporada, ¿no? En primavera es que los moscos se alborotan. Y sí hay unos grandes. Las mariposas pegan como pedradas. Y a veces los limpias. Te paras por ahí en la resaria. Hacer tus 30 minutos o así. Y aprovechas para limpiar. No sé si les ha pasado. Los dejan bien limpiecitos. Y se arranca. Y ya ves la primera milla. Dos o tres moscos más. Ay, caramba. Pero bueno. Ok, aquí le hacemos la operación. La operación raspado. Ya me van a decir. Pero se le ensucia otra vez el del otro lado. Ya lo voy a limpiar. Espera que el proceso apenas comienza. Es mejor para quitarle todos esos moscos. Se pegan con el aire. Se pegan y quedan durísimos ahí. Le quitamos el exceso. Y bajamos estas cosas de acá. Vamos para abajo. A ver que no me vaya a caer en plena grabación. Porque qué vergüenza. Entonces. Vamos a dejar estos dos por acá. Esto por acá. Y esta amarilla con esta espuma. Y así. Ahorita le damos el repaso a los espejos también. Aquí a la parte de adelante. Que también se llena mucho de moscos. Toda esta parte de adelante le damos la limpieza. Aquí a las ventanas. A los espejos. Ahorita seguimos. Una rondita todo el camión. Desde que uno se mantenga haciéndolo. No te agarra tanta suciedad. Pero. Cuando estás así viajando. Si dejas dos días sin limpiarlo. Pues sí. Ya el tercer día se forma el pegotote. Ok. Entonces ahora la espumita. Ahí va. Esto es como huele muy muy bien. Como a. No sé. Rosa salvaje. Ja, ja, ja. No me gusta limpiar con el agua que ponen ahí. En las bombas de diésel. Es agua que ponen ahí. Es casi. Es más tierra que otra cosa. Un agua y toda sucia. Con un poquito de jabón. Nunca había gustado limpiar con eso. Ya. Bueno. Voy a dejar esto acá. Estas dos ya están sucias. Uy. No te caigas. No te caigas. Ramos. Ramos. Y ahorita le vamos a dar una limpiadita al frente. Muy rapidita. Pero es un pequeño mantenimiento. Ahí les va. ¡Suscríbete al canal! No, no. Don't worry. Don't let. They won't stop. Opa, 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 que te caes Y ahora un poquito de agua ¿Qué pasó mi amigo? ¿Ya está listo el ejercicio? Eso es todo, muy bien, mantenerse en forma ¿Cómo es su nombre? Armando Don Armando, mucho gusto ¿Dónde va? ¿Dónde viene? Voy para aquí, para Ford Ah, ok ¿Dónde vas? Mañana también hay en Dallas Aquí en Dallas y en el... Yo por el 635 voy a tirar No, yo por el 20, ahí en el Costco que hay en el 20 Ah, ahí por donde está el Pilot Ah, ahí, por ahí cerquita del Pilot Por ahí voy a estar Ya ¿Ya va a descansar ahora o qué? Ok, ¿de dónde es usted mi amigo? De Jalisco ¿De Jalisco? ¿Tú? ¿Colombiano? Claro, de Colombia ¿Cuánto tiempo lleva Néstor? 11 años 11 años, ¡ah caramba! ¿Yo año y medio? ¿Año y medio? ¿Toy verdecito, verdecito? Sí, sí, sí ¿Y es más más que menos? Empezó en los días Me gustaría hacerle un video Una entrevista para YouTube Yo le estoy haciendo entrevista para la gente nueva Le estoy haciendo entrevista a gente que ya lleva tiempo, que tiene experiencia Me deja terminar acá, lo invito aquí a la cabina y nos echamos un videíto Ok ¿Cuál es? El rojo El rojo Ahorita voy para allá Gracias amigo Ay papá, ya encontramos a alguien patitando desde la carretera ¿Si ves? Vamos a limpiar aquí John F Trackwash Es que no todo el mundo ya he encontrado a varia gente Le digo ya un videíto Y dicen No, a mí me da pena Yo no quiero salir Entonces no es fácil Que la gente quiera salir O que la gente de todo el mundo se preste para eso Pero mira Vamos a aprovechar la La experiencia de una persona que lleva 11 años para aprender Entonces ese va a ser otro video Obviamente no lo voy a meter acá Pero Está muy interesante Muy interesante la cosa Y pues bueno mis hermanos Vamos a aprovechar estas que están medio sucias todavía Para quitar aquí este exceso De agua Las mariposas que hay en la reja Esas si no las Bueno Las podría sacar pero ahorita no Vamos a preparar la cabina para ser titanes de la carretera Y aprovechar que tenemos tiempo libre Y aprovechar que tenemos tiempo libre Y aprovechar que tenemos tiempo libre Y mañana les cuento a ver qué pasa Es aquí en Dallas Se me olvidó Ah Grand Prix Grand Prix Creo que es ahí Ahí por el 20 Son dos empresas que están bien cerquita Pero Como les digo Como les digo Una entrega un día Y la otra el otro Pero bueno Ahí ¿Ves como le cambia la cara a la pantera? Ah que bonita Y el otro secreto de limpieza Pero ahorita no lo alcanzo a hacer Pero el otro secreto de limpieza De la pantera Ya presenté estos productos en un video De la empresa del parcero Este De Hybrid Wax De Cargais Muy bueno Excelente Porque esto agarras Lo consiguen en Amazon Esto simplemente agarra un poquito así Con una valletita bien seca Bien limpia Y te lo dejas Como diría mi amigo El oso negro Cachete cachete Mira Y se desliza Esta cera es buenísima Vamos a aprovechar Ya que Ya que empezamos Vamos a aprovechar aquí también Si tuviera mucho polvo Pues hay que quitarle el polvo Pero no está muy empolvada Y esa cera Suavecita Suavecita Y te brilla Te lo deja bien bonita Es que el señor lo vio ahorita Que andaba caminando aquí Haciendo Le dio como Le dio unas cuantas vuelticas Aquí al estacionamiento También hay que empezar a activarse Que a mí quiero empezar a hacer eso Le estaba dando vuelticas El estacionamiento Ahorita fue y se bañó Y pues mira Cuando hay gente amable Así que quiere Hacer los videos Pues hay que aprovechar Parceros Mucha charla Y mejor dicho Mejor mañana Nos vemos ahí en Dallas, Texas Hasta mañana Bueno parceros Pues la cosa está así Ya tenía preparada la cabina En modo Titanes de la carretera El que no haya visto Los videos de Titanes de la carretera He podido tener el gusto De hablar aquí en la cabina Con gente 1A Ahí les recomiendo Que se los busquen En el canal Y vino el señor Ya tenía todo listo Ya lo iba a ir a llamar Y viene el señor Y me dice Me hace señas Y me dice No sabes que es que Me llamó mi esposa Y voy a hablar con ella Y ahorita voy a cenar Algo Entonces Por ahí de pronto Nos vemos en otra ocasión Por ahí nos encontramos En otra ocasión Le digo Ok no hay ningún problema Muchas gracias mi amigo Y es entendible No todo el mundo A lo mejor a veces No es el primero que me dice Si hagámoslo Y después me dice No sabes que después Pero a lo mejor No sé Se lo pensó un poquito mejor Y dice No pues yo que voy a hacer un video No todo el mundo está para No todo el mundo le gusta Así como Hay muchos lugares Donde uno está grabando Y dice Oye por qué me estás grabando No me grabes ¿Me entiendes? Hay gente que lo hace muy agresiva Y hay gente que lo hace Como este señor Me dicen O me sacan una disculpita ahí O también me han dicho No sabes que Yo para eso de los videos No me gusta Prefiero no salir y tal Y es totalmente entendible Y totalmente respetable Así que Nos perdemos A ese titán Desde la carretera Mis hermanos Porque el señor Se ve bien buena onda 11 años de experiencia Me encanta Me encanta hablar con gente Así que tiene experiencia Y que la comparte Y que nos enseña Muchísimas cosas Así que Quedamos al pendiente Pues bueno Voy a seguir Voy a seguir limpiando Entonces espejos Y aquí dentro Bueno Aquí la cabina La tengo limpia Pero Voy a seguir limpiando Un poquito más Antes que se Que se oscurezca demasiado Y Mañana nos vemos En Dallas, Texas Parceritos Muy buenos días Ya estamos aquí en K-N K-I-N K-I-N-I K-I-N-I Oh casi no lo digo Esto es filtro de aceite Aceite para motores No sé que es exactamente Pero esto va a ser Uno de los días más fáciles De mi vida Rapidito Y están recibiendo Desde las 5 de la mañana Pero bueno Mi papel decía Que es la cita A las 9 Que era a las A las 9 Ábrete sésamo Estos sellitos Se rompen Fácil Menos cuando estás Haciendo un video Ya Son las 9 y 13 No hay nadie Cargando ni descargando Así que vamos directamente A hacer la maniobration Y lo bueno De estos lugares Estos son lugares nuevos Lugares Esta área está recién construida Incluso el GPS Me decía que aquí no había nada Esto está recién construido Entonces estas Me imagino que ya las construyen Con ciertas regulaciones Los straps No los quito Hasta que Que los quiten allá No sé que vaya Me vaya a estar poniendo En la puerta Y se caiga la carga Con las nuevas regulaciones Que me imagino que construyen Esto ya construyen Para camiones Entradas grandes Docks Entonces aquí no se sufre Nada en estas compañías Así que nos vamos a estacionar Para que nos descarguen Yo creo que esto va a ser rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!